Luego de que en días anteriores, habitantes de la calle Brasil, perteneciente a la colonia América Sur, se manifestaran para exigir a las autoridades de los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, una solución inmediata al problema de drenaje que afecta sus viviendas. El vocero de esta dependencia, Enoch Martínez, informó que la institución está dando seguimiento puntual a las peticiones de los afectados por la vía institucional. La postura que tiene la dependencia, Zapao, como siempre con América Sur y con las más de 300 colonias que tenemos nosotros, que nos corresponde administrar los servicios de agua y saneamiento, es de una apertura total y de una constante comunicación con representantes, líderes, agentes y representantes de las colonias a través de sus comités de vida vecinales convives. Aquí el asunto es de darle seguimiento a una situación de drenaje que con justamente razón también están pidiendo los colonos de la América Sur, sin embargo, por parte de nuestra dependencia no existe omisión alguna a esta temática. Se les está dando el seguimiento puntual a las peticiones que ellos están realizando, de acuerdo a las minutas también que se han firmado por parte de la representante, la doctora que lidera aquí a los vecinos y principalmente esta problemática se da en los que habitan sobre la calle de Brasil. Entonces, en este sentido, hemos hecho acuerdos mutuos con el Comité de Vida Vecinal en donde se ha especificado también privilegiar el diálogo para irle dando seguimiento, como a todas las peticiones que tenemos y de manera normal dándole seguimiento para su pronta solución. Ante las medidas de presión que los colonos piensan tomar, como la suspensión del drenaje, Enoch Martínez consideró que no existen los fundamentos necesarios, puesto que la dependencia en todo momento ha privilegiado el diálogo para la solución, por lo que pidió a los ciudadanos su comprensión y colaboración a fin de no perjudicar a terceros. Consideramos que no hay un fundamento para que ellos puedan realizar este tipo de acciones, puesto que se les ha atendido de manera oportuna. En este caso, como vocero de nuestra dependencia, yo pediría aquí el apoyo ciudadano de los vecinos para evitar este tipo de acciones, pues afectamos a terceros. Nosotros como dependencia estamos haciendo lo correspondiente, se les está dando el seguimiento a todas sus peticiones de la colonia América Sur y de todas las colonias que asistan o se comuniquen con la dependencia para darle solución a todas sus quejas y peticiones. Esto es un asunto que se le tiene que dar el trámite correspondiente en la vía normal, en la vía institucional y ese es el llamado que hacemos como dependencia. Para concluir, el vocero de Zapao informó que debido a que sigue tomada la planta potabilizadora de agua ubicada en San Antonio de la Cal, los trabajos para la distribución del líquido seguirán siendo a través de pipas. Pues pedir el apoyo también a nuestros usuarios, continuamos con la toma de la planta potabilizadora San Antonio de la Cal, el hecho afecta a un aproximado de 60 mil habitantes y a un aproximado de 50 colonias las que se están ahorita quedando sin el suministro, implementando programas alternos de distribución para evitar que las familias oaxaqueñas se queden mucho tiempo sin el vital líquido durante esta problemática que se está presentando en esta comunidad, que reiteramos es ajena absolutamente a nuestra dependencia. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.